Generalidades de la pronosupinación Este movimiento de rotación del antebrazo alrededor de su eje longitudinal permite la pronosupinación La pronosupinación, como podemos ver aquí está en un pequeño eje que cae sobre la mano Aquí vemos la mano en reposo como podemos apreciar, ¿verdad? Aquí en la parte inferior vemos una situación neutra de reposo Aquí vemos la articulación inferior del radio y el cúbito Supinación El dedo pulgar hacia afuera Pronación El dedo pulgar hacia adentro Dos articulaciones intervienen en la pronosupinación La articulación radiocubital superior y la articulación radiocubital inferior Los movimientos de rotación del radio sobre el cúbito determinan un semicono o mejor un cono la mitad de un cono como vamos a poder ver aquí en estos ejes que se pueden apreciar aquí que podemos medir inclusive Observemos y se dan cuenta cómo se generan diferentes grados de rotación en la articulación inferior Estos movimientos del hombro pueden ajustarse a la pronosupinación por ejemplo en la rotación interna y externa del hombro Esto se debe a que la pronosupinación está mediada también por la flexión del codo Ahí podemos apreciar dicha situación en la flexión del codo Los movimientos del hombro pueden ajustarse a la pronosupinación Ejemplo 2 Pronación más abducción o sea separación del hombro Estos movimientos del hombro pueden compensar los déficits de las articulaciones discales de la columna vertebral La pronosupinación orienta la palma de la mano que puede permitir a todas las partes del cuerpo realizar diversas actividades como son la de alimentación e higiene La pronosupinación está unida a la articulación radiocarpeana y ajusta un grado de libertad a la articulación del puño El eje de la pronación devuelve el antebrazo hacia adelante del brazo Ahí se ve el eje que habíamos dicho desde un principio La forma cóncava del radio y la forma cóncava del cúbito van a permitir también la pronosupinación sin que estos dos huesos se estorben uno con otro Nótese la cabeza del radio como gira sobre esta zona esférica y al contrario en esta misma articulación en el codo vemos una articulación en forma de bisagra ¿verdad? Es decir de manera troclear mientras que esta articulación es de tiempo artrósico simplemente se desliza Eso permite pues la pronosupinación La forma oval de la cabeza del radio permite el pasaje de la tubulosidad bicipital o sea se refiere al músculo que se inserta aquí que es el músculo bíceps Esta fue que se muestieron que se renovó en la sesión que se encuentran que se encuentra en la sesión que se encuentran que se encuentran que se encuentran en la sesión Gracias por ver el video.